A toda nuestra hinchada rosada Y a toda la hinchada crema El partido de Sport Boys universitario debe ser una fiesta Y vamos al fútbol sin violencia Por eso, queridos hinchas, disfruten el partido siguiendo las normas de seguridad Alentando con fuerza y garra, pero respetando al rival Dale crema, respetamos a quienes tenemos enfrente Porque el fútbol es una fiesta Vamos rosados, nos hemos estesado en el nacional Porque el fútbol es una fiesta